¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo episodio del reto de PequeSims. Antes de empezar, como siempre les quería recordar que en la descripción les voy a dejar el link a la página de PequeSims en donde pueden entrar al reto para jugar desde la primera semana por ustedes mismos y también les voy a dejar el link al canal de PequeSims de YouTube que tiene cosas muy buenas, así que entren y mírenlo. Y además, hoy quiero hacer otra aclaración que es que estoy inaugurando un canal de vlogs. En alguno de los costados les va a aparecer la foto, así que si quieren ver vlogs, entren ahí y suscríbanse. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos incumbe. Estamos en el reto, una nueva semana, lo que implica nuevas reglas, así que hay que leer qué es lo que vamos a hacer. Voy a dejarlo en pausa hasta que hayamos leído bien las instrucciones y ahí ya nos ponemos a jugar. Así que, entramos en la octava semana. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer esta semana mi Sim? A ver, esta semana mi Sim transforma su casa. O sea que va a haber renovaciones. A ver, espero que tu Sim no siga viviendo en el cuchitril con el que empezó. Sí, sigue viviendo ahí. Ouch, ouch, eso dolió. A ver, has tenido tiempo de mejorar tu casa e incluso de mudarte, pero no lo hice. Ah, sea como sea, tu Sim empieza a pensar en el futuro y no quiere ni oír hablar de retretes estropeados. Esta semana tendrás que hacer reformas en tu cocina y baño, comprando electrodomésticos y objetos de fontanería de mejor calidad. Y si aún no los tienes, un buen colchón tampoco vendría mal. Una vez acabes las obras, tendrás que hacer al menos una mejora a cada objeto mejorable de la casa. Retrete, ducha, bañera, lavabo, fregadero, cocina, nevera, ordenador, equipo de música, televisor... ¡Ay! Ups, espero que tu Sim no tenga demasiados electrodomésticos en casa. Bueno, por suerte seguimos con una casa starter, así que mucho no tenemos. Además deberás injertar un esqueje de orquídea en la planta de las granadas para conseguir una flor de la muerte y plantar dicha flor de la muerte. ¡Ok! Lo bueno es que hay que gastar en esto, porque hay que renovar la casa y me encanta gastar. Así que en eso vamos a estar muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con esto. Vamos a hacer que le examine al paciente, que se nos está terminando la jornada laboral, la agarramos justo terminando, pero tuvo un buen rendimiento. O sea, acá no se ve, pero juro que tuvo buen rendimiento, porque, bueno, diagnosticó y trató bien a dos pacientes. Nos queda uno para el ascenso. Bueno, estamos en la profesión, ay, en la profesión, en el nivel 6 de la profesión de médico, somos enfermera diplomada. Nuestra pobre Sim tiene hambre, pero bueno, al menos acaba de ir, ay, tiene bastante hambre. Acaba de ir al baño, así que aunque sea, ganas de hacer pis no tiene. Diagnósticos dudosos posibles, diagnosticar a un paciente, ay, tiene hambre, bueno, ahora te doy de comer. Realizar un escano, no vamos a llegar. Y no, no da a dar un, bueno, vamos a ponerle sin enfermedades, no importa si tiene o no. Nos vamos a arriesgar y si, bueno, no, no vamos a llegar tampoco, porque la gorda se fue a comer y no, bueno, ahí está. Hoy Evelina ha estado increíble en su trabajo. En su futuro se vislumbran ascensos y salud comunitaria. Hemos ganado 1.235 simoleones que los vamos a usar exclusiva y puramente para renovar la casa. Ya estamos en casa. Vamos a empezar con lo de los esquejes. A ver, ah, no, todavía no podemos porque tiene que crecer nuestra plantita. Para los que no saben cómo lo hice, lo que tenemos que hacer si queremos... ¿Qué fue? ¿A comer un chuche? Sí. Lo que tenemos que hacer si queremos hacer una planta de orquídea o una planta de granadas es, cuando estas plantitas dan sus frutos, por ejemplo, acá tenemos la orquídea, la ponemos en el piso y ponemos plantar, que ahí nos va a dar la opción. ¿Ven? Si tocamos acá nos dice plantar, no la vamos a plantar porque ya tenemos una. Y con la granada, que es esta fruta redonda, exactamente lo mismo. Se tira a dormir. Tranqui, o sea, se muere de hambre, pero la chica prefiere dormir. Vamos a hacer quesene, quesene ensalada de la huerta, y después vas a dormir. No te preocupes que dormir vas a dormir. Y también tienes que ir al baño. Y cuando terminen de hacer todo esto, nosotros nos vamos a ir de compras. Nos vamos a ir de shopping a remodelarle la casita. Tenemos que pagar la factura... Ay, perdonen, tos. Y vieron cuando tosen que les queda toda la sensación picando en la garganta, que feo. Bueno, tenemos que pagar las facturas. Ahora sí. Ahí está. Bueno, vas a tardar mucho en cocinar. Vamos a hacerlo un poco más ágil porque encima es la una de la mañana. ¿Mañana trabajas? No, mañana... Aunque sea el martes no trabaja, entonces tenemos tiempo. Y yo quiero que le crezcan estas plantitas. Quiero que crezcan. Y cuando ella se vaya al patio, así no nos queda dando vueltas por la casa, nos vamos a poner a remodelar la casa. Cada vez lo aplazo más, no sé si se dieron cuenta. Primero dije, bueno, después de que coma. Después de que coma, la mandé al baño. Después dije, bueno, después va a pagar las facturas. Después dije, bueno, también puede hacerlo de quitar los cierbajos. Y son las 2 de la mañana y nuestra Sim sigue dando vueltas. O sea, ¿va a dormir esta Sim en algún momento? Igual está... Son las 2 de la mañana y está con energía casi llena. Eso es lo más preocupante. Tiene el horario un poquito corrido nuestra Sim, me parece. Ahí está, bueno, basta. No tengo más excusas. Vamos a remodelar la casa. Vamos a gastar simoleones. Vamos a gastar simoleones a lo loco. Lo primero que nos dijeron era que podíamos cambiar la cama. Así que eso vamos a hacer. Vamos a comprarle otra cama nuestra. Sim va a empezar a dormir en una cama cómoda. Cama discreción doble. Doble confort. Doble comodidad. Ahí está. Bueno, cambiamos la cama ya. Ahora vamos a cambiar el equipo de música. No sé si el equipo de música... No, el equipo de música no dijo. Dijeron la cocina y el baño. Bueno, vamos a empezar por la cocina y el baño. Y después si nos sobran simoleones, cambiamos el equipo de música y todo. Vamos a poner este inodoro que es mejor. Y vamos a ver la ducha. ¿Cuál tenemos nosotros? La ducha caja de cristal. ¿Cuál es esta? Ah, bueno, es la mejor ducha. O sea, la mejor ducha sin bañera. Así que vamos a dejar esa. ¿Qué pasó que compré algo caro? ¿Me pueden decir? Este horno sí es una porquería. Así que vamos a cambiarla de esta cocina. Vamos a poner otra. Vamos a poner esta. Qué lástima que no hay de esta en blanco. Porque como que no pega mucho. ¿Vieron con lo que era mi estética de la cocina? Pero esta sale como 13.000 simoleones y no nos alcanza. Así que vamos a hacer así. Y vamos a poner la heladera. La heladerita. Por acá. También podemos cambiar esto. Yo no veo ni cuántos simoleones me quedan. O sea, voy cambiando, cambiando, cambiando. Cuando me quiera dar cuenta voy a haber gastado todos los simoleones que teníamos. Por acá esto. Ya cambiamos todo la cocina. En el baño está bien. Este está bastante bien. O sea, no es tan caro y es el único que es verde. Así que pega con lo que es la casa. Bueno, vamos a cambiar ahora sí. Esto. Vamos a poner otro equipo de música. Vamos a poner este. Así. Ya estamos hablando de otra cosa. Ahora tenemos un equipo de música mucho mejor. Vamos a poner, sacar esto y vamos a... Ah, no nos alcanza para otra tele. Entonces no, no. Vamos a comprar otra tele, obviamente. Ah, tenemos un montón de cosas para vender en el inventario. Capaz que vendiéndolas ahí llegamos a comprar algo más. Miren. Opa, más lento. No corras que no hay dieta pura. A ver, ¿dónde estaba acá en el inventario? 106 simoleones más. 86 más. Acá tenemos 83. Por acá van unos 30. Las setas no valen nada. Acá esto tampoco. Mucho. Bueno, la planta basurilla no esperaba que valiera mucho, digamos. Por acá. Ahí está. Tenemos un montón de cosas. Miren todo. Bueno, igual hicimos bastantes simoleones también. En serio. Miren. Casi 4.000 tenemos ahora. Re bien. Bien. Bueno. Igual los vamos, no sé. Los vamos a ahorrar. Los vamos a gastar en la tele mejor. Estoy dudosa de eso, ¿eh? Pero ahora se viene a... Se viene Evelina, la reparadora. Y vamos a tener que ir a... La reparadora. La mejoradora. Vamos a tener que mejorar todas las cosas que podamos. Así que, a ver... No, por acá no. Podemos mejorar esto. Nos faltan piezas. O sea, acá es cuando me odio por vender las piezas. Porque después las termino comprando de nuevo. Yo vendo las piezas... Basta, Evelina. Andate a dormir un poco. Gracias. Y después termino vendiéndolas. Y las termino comprando de nuevo. Así que vamos a hacer pedido. Vamos a comprar... Piezas para mejora. Y vamos a comprar comunes. Vamos a comprar unas 5 para que ya nos queden. Ahí está. Las cosas estarán en tu inventario. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño corte. Y voy a volver cuando esto ya esté grande. Y podamos hacer el injerto. ¿Recuerdan que les dije que me iba? Bueno, miren. Si ustedes se fijan. No pasó absolutamente nada de tiempo. Y estoy acá de nuevo. Porque el árbol ya creció. Voy a fijarme bien cómo era. Porque no quiero injertarlo mal. A ver, ¿cómo era? Deberás injertar un esqueje de orquídea en la planta de las granadas. Ok. Orquídea en granadas. Orquídea en granadas. Orquídea en granadas. Esta es orquídea en granadas. Sí. Porque si no, yo ya sé que la voy a errar. Que la voy a hacer al revés. Me ha pasado de intentar cosas así. No sé cuál será el resultado. Pero se me ha pasado de decir que tengo que hacer algo en un orden y lo hago siempre al revés. Entonces vamos. Orquídea en granadas. Canten conmigo. Orquídea en granadas. Orquídea en granadas. Ahora sí. Más opciones. Realizar injerto. Acá. Orquídea. La, 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 la. Listo. Hay disponible una nueva receta de injertos. Eche un vistazo a la libreta para ver qué nuevas plantas puede crear Lina. Evelina, perdón. Voy a seguir confundiéndome los nombres. A ver. Granada. Flor de la muerte y orquídea. Sí. Tenemos lo de la flor de la muerte. No, no, no. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ya que la tenemos hecho esto, voy a hacer otro corte. Y lo que voy a hacer va a ser volver para cuando ya la planta esté con la, cuando ya la planta tenga la flor de la muerte. Así la plantamos. Y de paso, en este tiempo que va a quedar, voy a ir haciendo todas las mejoras que tenemos que hacer en la casa. Es domingo en el juego. Estamos acá con David, que nos vino a visitar. Lo viene a visitar siempre y cuando no nos viene a visitar, se llama por teléfono, nos invita a una cita. Como yo ya les dije, está súper enamorado del pobre chico y nosotros no le damos bolilla. Lo pusimos súper muy en la friendzone. Pero no importa, aunque sea, nos mantiene despejados. ¿Por qué? Porque Belina, cuando le sacas el ojo de encima, lo primero que hace es irse a llenar a la tumba. Ahora, el problema es que, bueno, primero la tumba la vamos a poner acá para que esté entre los arbolitos y ahí, en una vida silvestre, ¿no? Bueno, la cosa es así. Teníamos que esperar a que salga la flor de la muerte. ¿Para qué? Para plantar la flor de la muerte y poder revivir después a nuestro querido Kevin Hill. El tema es este. ¡Tenemos la flor de la muerte! Sí, miren, tenemos flor de la muerte. Sí, así que vamos a ir corriendo, no caminando, corriendo a cosechar esto. Si debes hablar con él, ¿cómo que no vas a ir? Sí, vas a ir. Vení acá, vení a cosecharlo. No me hagas la manito de no sé cómo. ¡Uy, qué idiota! Otra vez pasó lo mismo. Esta mina se pone ahí y obviamente queda encerrada. No te das cuenta, Belina, no entiendo cómo llega ahí. Esa es la cosa. Ahora sí, vamos a sacarte de ahí. Mira, estás dejando tu cama en exposición. Dale, Belina, por favor, muévete. Justo alcanzamos con el tiempo porque la flor, esa tarda, como digamos, en que se pueda cosechar. Tarda en salir. Entonces, justo hoy domingo llegamos para que tenga la flor y podamos plantarla. Así que vamos a cumplir con el reto semanal, pero por lo justito. Vamos a cosecharla, ahora sí. Ah, y lo que les quería mostrar es que cumplí mi tarea y en la semana estuve haciendo las cosas. Miren, acá que decía... No, que... Esperen, ¿eh? Mejora completada. Mejora completada. Mejoré todo y absolutamente todo. O sea, si ustedes tocan, no pueden hacer ninguna mejora en ningún electrodoméstico ni nada de la casa porque ya lo mejoré todo. Incluso la computadora. O sea, todo y a lo máximo. Yo soy obsesiva, chicos. O hago las cosas bien o no las hago. Así que, bueno, todo. Es más, acá tengo miles de cosas así de que mejora completada, mejora completada, mejora completada, mejora completada, mejora completada. Y sigue, mejora completada y bueno, y así podemos estar años. Ahora, lo que quería hacer es dónde está mi maldita flor de la muerte. Acá. Vamos a colocar una en el mundo. ¿Vos, florcita? Vos. Sí. Vos. Le vas a devolver la vida a mi Kevin. Por eso sos tan importante. Ahí estamos. Bueno, basta, ya está. Terminamos con esto. Vamos a plantarla. Y ahí ya vamos a tenerla. ¡Ey! Se nos fue. Se nos fue nuestro amigo. Amigo, vení. Te quiero solo como amigo, pero quedate conmigo. Ahí se rimita. A ver. ¿No podemos pedirle que se quede a pasar el rato? No, se nos va porque tenemos otra acción antes. Bueno, la cuestión es que lo vamos a volver a llamar. Él iba a volver a venir. Sépanlo. Se nos fue. Ah, no, miren. Ahí está. Ahí se va. Chao. O frena. ¿Nos está esperando? Sí, nos está esperando. Ay, qué tierno. Nos espera. Ahora lo único que hay que hacer es regarla. Voy a hablarle un ratito antes de regarla. Y después vamos a ir a regar nuestra plantita. Que quiero ver cómo queda. Así tenemos la plantita con la flor de la muerte y podemos hacer... Jorba, Jorba, Jorba. Es todo un tema, ¿eh? Ya no sé cuántas semanas lleva el cuarto dos. Y seguimos intentando revivirlo. Desde que se murió, más o menos. A ver, vamos a hacer un elogio sincero. Vamos a... Jorba, 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 Jorba. A ver, vamos a hablar con él. Hablar de juegos más recientes. Ya que te fuiste a la computadora cuando viniste a la casa y no te pusiste a ver conmigo, vamos a hablar de eso que te debe gustar. ¿Sí o no? No, me parece que no. Me parece que elegí mal la temática. Bueno, vamos a... Ah, no, sí, le gustó, pero está aburrido. Bueno, está bien, aburrite, nene. ¿Qué querés que te diga? Vamos a fertilizar con cualquier cosa y lo vamos a regar. Así que, ¿él ahora viene a casa de nuevo? Sí, viene a casa de nuevo. Ahí está. Eh, ¿qué saltó? Ah, que se va. Bueno, se va. No viene a casa de nuevo. Y acá podemos fomentar el desarrollo de esta plantita. Ah, la, la. Me encanta cuando canta. Y bueno, y ahora lo único que falta es esperar a que crezca. Así que, después con eso, ya vamos a poder revivir a nuestro querido novio. Que lo matamos. Así nos podemos casar. Sí, ustedes eligieron a Kevin. Quería que me case con Kevin. Bueno, nos vamos a casar con Kevin. Ya Evelina lo lloró bastante. Así que, ahora es el turno de que lo, de que, ay, miren esta planta, la planta basurita. Vamos a hacer que le quite los hierbajos y la cuide un ratito. Eh, bueno, que les decía que ahora es el momento de que lo disfrute con vida a Kevin. Así que, bueno, hasta acá vamos a, es más, vamos a poner acá llorar la pérdida, llorar la pérdida de Kevin. Bueno, así que ahora sí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten su... Ah, comenten, dejen me gusta y también pueden suscribirse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son facebook.com barralina youtube, instagram.com barralina vallejos y twitter.com barra señoritalina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Así que será, hasta la próxima. Chau.